Hola, buenos días, buenos días de San Esteban. Me voy a poner a hacer en paradas argentinas, voy a hacer la masa. Yo en este caso voy a hacer la panificadora porque así lo va a amasar ella, si no, pues lo podéis hacer a mano. Os doy las cantidades exactas para que hagáis la masa a mano. Tengo, vamos a empezar por los líquidos, 200 de agua tibia, lo he puesto un poquito en microondas. Tengo aquí 100 gramos de manteca de cerdo, se hace con manteca de ternera pero yo no tengo. Le vamos a poner una cucharada de estas de la medida de café con leche de sal. Tengo el relleno hecho de hace un par de días. Y ahora harina de trigo, harina de todo uso, 440 gramos. Yo empiezo con estas medidas. Si hago un cambio, ya sabéis que yo os lo voy a decir. Y ahora pues nada, lo voy a poner aquí en la panificadora, lo podéis hacer en cualquier amasadora. Ya os digo, a mano, es muy sencilla. O con la termomis. También tengo la receta. Vamos a ver, para colocar las aspas, así. Ya que lo tenemos ahí, pues vamos a elegir el programa. Vamos a elegir, no uno muy largo, porque esta no tiene que hacer levado. No tiene levadura. Voy a poner aquí para que lo veáis. 8 pastel, 9 amasar, 10 masa. Yo creo que con la de 10 masa es una hora y 40, pero no va a estar. A ver, para pasta. Mira, le voy a poner masa para pasta. 15 minutos. Y ahora vemos cómo están esos 15 minutos, si hace falta, pues le damos más. Bueno, ahí lleva 10 minutos. Ya me ha hecho el primer amasado, vamos. Ha integrado los ingredientes y lo voy a hacer a mano, que la verdad que las embaladas me gusta más hacerlo a mano, ¿eh? Pues venga, voy a sacar la masa y continuamos a mano. Vamos a sacar la masa. Aquí tengo más harina preparada. Un poquito para poderla amasar. Que creo que voy a tener que hacer más cantidad. Veo poquito para el picadillo que tengo. Y vamos a ir ligando. La verdad es que es súper fácil, ¿eh? Esta masa. También sale muy fácil con la Thermomix. Bueno, siempre que sea un aparato que te quite hace faena, ¿eh? Bueno, bastante tempranito hoy. Bueno, llevo muchas horas levantada, pero bueno, tempranito relativamente. Sí, casi todo el mundo está durmiendo, vamos, creo. Vamos, vamos. Vamos. Madre mía, hace años que yo voy a hacer esto a mi madre, para estas fiestas. Y hoy es una sorpresa, ¿eh? Porque hoy la tengo a comer y le hago empanadas. Mi madre tiene 92 años. Y mira, hace 50 años las hacía para mí. Y hoy las hago yo para ella. Porque pobrecita ya, sus manos no. Ya no. Bueno, yo creo, como habéis visto, con las medidas que os he dado, ya tenemos una buena masa. Y ahora no sé si voy a hacer con el rodillo o qué. Porque os voy a enseñar otro juguete que me he comprado. Lo voy a probar ahora, no sé. Me he comprado una para hacer tortitas. Entonces, a lo mejor, pues eso ya me sirve. Bueno, yo creo que ya está, pero como os digo, voy a tener que hacer más. No quería hacer mucha, pero no tengo que hacer porque tengo mucho. Y tengo mucha gente a comer. Bueno, y de paso, mi hija cuando se ha enterado que hacía empanadas, mamá, me tienes que hacer para mi amiga, que tengo una amiga que es de Argentina, está aquí y quiere comer empanadas argentinas. Entonces, pues nada, unas poquitas que se irán para esa chica. Bueno. Vale, pues ahora yo lo que voy a hacer es tapar la masa y dejarla reposar. Mientras voy a ir cortando los huevos, preparando la aceituna, que es todo lo que va a llevar dentro las empanadas. Después de media hora reposo de la masa, ya las voy a hacer. Tengo esto porque he probado para hacer una, para ver cómo estaba la masa y la verdad que sí. Van súper bien. Esta masa ha quedado muy, muy bien. Y las voy colocando en una bandeja de horno con papel de horno. Vale. Ahora cogemos otro poquito. Lo voy a hacer de forma, pues eso. Lo voy a hacer a rodillo. Ponemos un poquito de harina. Y vamos a hacerlo como siempre lo voy a hacer. Y como siempre lo hago, vamos, con el rodillo. Más o menos de masa, unos 50 gramos. En lo que suelo utilizar. Y ya os digo que seguramente voy a tener que hacer el doble porque aquí tengo mucho picadillo. Mirad, veis el picadillo. Esto está compuesto de carne de ternera con cebolla. Bueno, de hecho lo tengo en mi canal, eh. Ya las empanadas argentinas. Lleva pimienta, cayena, orégano, anís en grano, no, no, anís, anís en polvo, perdón. Ahí. ¿Veis? Entonces, ahora cogemos, aguantamos la masa y apretamos. Cortamos los sobrantes. Y hacemos el ribete. Y así hacemos con toda la empanadilla. Bueno, pues aquí me quedo yo que tengo para un ratito para hacer la empanada. Mirad, ahí ya tengo una tanda. Me ha salido, vamos, para 22. Ahora voy a hacer el doble de masa porque la verdad es que me hace falta. Voy a hacer el doble, pues pongo, he puesto, acabo de poner 200 de grasa y 400 de agua y dos cucharadas de sal. Esto no lo he grabado porque mi marido tenía la cámara y estaba pasando los vídeos que voy a pasar un día de noche buena. Y nada, le voy a dar un poquito de calor y nada, lo voy a mezclar. Lo voy a poner a 50 y lo voy a mezclar hasta que se derrita la grasa. La he puesto a temperatura ambiente ahora, ¿eh? Entonces voy a buscar la harina y hacemos la masa aquí. La voy a acabar antes. Bueno, le di tres minutos y le lleva así dos minutos. No me acordaba yo que tenía que ponerle tiempo para que coja temperatura. Si no le ponemos un tiempo, pues la máquina no calienta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, nunca he hecho tanta cantidad de masa en la Thermomix y esta está viejita, ¿eh? Bueno, esta viejita no, que es viejita, el modelo viejito, el 21 es súper viejo, pero vamos. Vamos. Le voy a poner la mitad de la harina. Voy a hacer un kilo, pero voy a hacer 900. Voy a poner 900. Y siempre estamos a tiempo de poner más harina. Ahora lo movemos un poco. Y ahora le voy a añadir el resto. Bueno, no sé para qué he pesado. Si no seáis lo que le he echado. Este es de los nervios con tantísimas cosas que tengo que hacer. Bueno, aquí lo voy a echar. Aquí quedaran unos 100 gramos. A ver, 900 gramos, pero ya os digo que siempre estamos a tiempo. Movemos un poco. Y lo que voy a hacer ya es ponerle espiga para que vaya amasando. Y a ver qué tal. Bueno, pues sí que puede con el kilo, ¿eh? Eso sí, le tenemos que ayudar, ¿eh? No pongáis nada que no sea la espácula esta que viene con Thermomix, porque esto es un tope, ¿eh? Y más ahí abajo de las cuchillas no pasa. Mirad, voy a hacer ruido, ¿eh? Pero es para que veáis lo que tenéis que ir haciendo para cantar tanta cantidad de masa. Esatto. No pongamos aquí con lasa fiesta. Mostramos aquí con la cancha. Sí ngapsa. No pongamos aquí ya vamos a hacer ruido. Lo queIB watts está listening. ella ya puede solita ahora sí ahora le voy a dejar así unos cinco minutos bueno los tres minutos he sacado porque la verdad es que mucha masa y entonces como ya no tengo ya más o menos así ya lo voy a acabar de amasar por las manos y esta vez me ha quedado muchísimo mejor mucho más elástica la verdad es que las harinas no se sabe porque la primera masa era de un paquete era de este y la segunda he abierto este entonces pues a lo mejor pues no la misma tanda es que eso de las harinas y es que no me piden ni que le ponga más harina a la mesa me va a quedar muchísimo mejor bueno pues de las dos tanda lo va a poner mi madre mi madre cuando es como una amparada ya me está poniendo defecto a ver no os penséis esta masa te ha quedado muy seca esta masa te ha quedado así tenía que haber ha sido así y nada pero luego me dice pero muy buenas pero muy buenas manos muy buenas quizá un poquito se que le voy a poner bueno que me coge de la segunda tanda porque mirad este paquete parece que está muchísimo mejor la harina nunca se sabe en la fecha no debe poner esta caduca en agosto del 24 y esta caduca en septiembre del 24 o sea que no entiendo bastante maleable yo creo que ya cuando le demos esa media horita de reposo ya la tenemos la verdad que esta me ha quedado mucho mejor, más flexible bueno mirad ya la voy a dejar esa media horita que corresponde vale y voy a mirar las que tengo en el horno bueno primera tanda aquí tengo 22 que me han salido y ya las están probando para decirme como están y ahora ya aquí de la masa esta que ya hace media horita que la tengo reposando pues vamos a ver como me ha quedado esta vez pero ya os digo que la veo más flexible vamos y tanto que me ha quedado muchísimo mejor estas son las que le voy a poner en donde se siente mi madre son las que voy a poner bueno de fondo tengo lavavajillas como comprenderéis un montón de cacharros que he enfunciado los que me quedan me ha salido una tanda yo creo que me van a salir dos más dos más y luego bueno pues tengo que hacer unos hojabres son las 11 o sea que me queda un ratito bueno pues cerramos uff que masa más estupenda la verdad es que si que diferencia hacemos los sobrantes mirad el sobrante este o sea mirad yo cierro así no haciendo el ribete pues en casa a mi padre le gustaba comerse la empanada pero se dejaba el borde este y este pues nada este es lo que mi hermana la pequeña solo comía ribetes bueno pues ya está voy colocando esta masa me ha quedado súper bien súper bien ya os digo que es que depende mucho de las harinas pero está mucho más elástica ahí vamos cogiendo he cortado dos huevos y creo que voy a tener que ir a cortar más huevos porque me va a faltar ya está ponemos trituna ponemos el trocito de huevo cocido aguantamos la masa cerramos cortamos sobrante y nada hacer el ribete y aquí me quedo yo ya haciendo las otras dos tandas para el horno las he pincelado con huevo y luego le he pinchado con el cuchillo para que no se inflen y vaya saliendo el vapor de dentro de la masa y voy a terminar de hacer todas las empanadas bueno mientras se hace la última tanda de empanadas voy a aprovechar el horno ya que lo tenemos calentito que tengo aquí sobrasada yo la compro en tripa acá no nos tingramos yo lo hago a ojo y le vamos a poner miel también lo vamos a hacer así a ojo es una combinación que queda estupenda bueno pues así mismo le vamos a poner de miel lo voy a llevar al microondas lo voy a llevar un minutito para poder hacer la mezcla para poder hacer la mezcla sin caliente ya lo tengo aquí veis está calentito pues ahora lo que hacemos es una pasta tenemos que mezclar esto y hacer una pasta hasta que quede bien 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 integrada bueno el hojaldre lo acabo de sacar de la nevera tiene que estar 5 minutos fuera de la nevera antes de manipularlo más no porque entonces luego ya no se puede bueno yo voy a hacer la mezcla y ahora abrimos ya el hojaldre bueno ya tenemos la masa hecha tenemos aquí unas cortapichas y unas brochetas voy a hacer un poquito de de entrante y ya os enseño esto en la tanda de empanadas y ya voy a tener que de dejarte porque tengo muchísimas cosas que hacer y mirad es que me representa un montón de tiempo grabando son 3 cuartos de hora por lo menos sí me voy a cortar por aquí o sea grabando son 3 cuartos de hora y sin grabar es un cuarto de hora porque claro ir moviendo trípode vamos que hace un montón vale yo cojo así de hecho todo lo otro que voy a hacer es abrir boquerones latas quesito y cosas así extendemos podéis usar dos placas yo solo tengo una pues la parto por la mitad extendemos por toda la masa bien bien hasta el borde y bien planito ya lo tenemos así me sobra un poquito no hay problema porque voy a hacer canapés canapés con queso fresco un poquito de salmón pues la otra le pondré de eso y cerramos mirando de que coincide píxel está mirando hacia afuera y están pasando muchos perritos no hay que ir bueno este me quedó un poco corta pero estiramos así y ahora lo voy a dejar ahí que se enfríe un poquito y esto no mucho eh no mucho porque si no ya no nos manipulamos voy a ver si puedo hacer así bueno pues aquí voy a tener que medir porque somos ocho quiero que salgan ocho ocho arbolitos entonces que haremos cortamos por la mitad así ya era más fácil y aquí intentaremos que salga mucho cuatro y aquí tenemos que sacar cuatro más y ya tenemos preparada una bandeja con papel de horno bueno mirad ahora vienen a ver cuando como va la cosa vamos porque esto lo he visto yo en internet en tiktok entonces queremos hacer un árbol primero cortito ahí lo plegamos y hacemos este más largo y lo plegamos y hacemos este más largo ahí bueno se pega bueno es igual ya tenemos un árbolito lo que está claro es que hay que ir deprisa clavamos en un palito lo llevamos a la bandeja que tenemos preparada y venga esto es el primero en lo que cuesta el otro ya no vamos un plegué pequeñito otro más grande otro más grande y así lo voy a dejar así solo tres veces sí este me ha quedado mucho mejor lo voy a dejar pues venga esto ya casi no se puede ni más leer ahí tenemos otro árbolito entonces un plegué pequeñito otro más grande otro más grande hasta aquí y otro más grande o sea así madre mía la que estoy liando la que estoy liando y las empanadas se me están quemando de verdad voy a echarle un vistazo a las empanadas dos minutos le quedan un plegué pequeñito aquí más grande ya veréis que luego el mejor que sale es el último no lo digo yo el que mejor sale siempre es el último ahí va venga es que de uno para otro me olvido uno pequeñito otro más grande bueno así y esto luego pues va a crecer un poquito bueno pues ya está los termino todos y os lo enseño las empanadas ya están y ahora voy a poner estos arbolitos aprovechando el calor del horno bueno pues ya tenemos aquí las empanadas y los arbolitos mirad las empanadas que preciosidad me han salido 35 empanadas y huelen estupendamente ya las han probado y aquí tenemos ya los arbolitos mirad por ejemplo este que es la más bonita yo lo voy a terminar pues como no tengo ninguna estrella con una con una aceituna negra vea que cosa más rica y esto pues lo que voy a hacer es que ya directamente lo voy a poner en cada plato los comensales porque no tengo donde pincharlo entonces le hago esto ¿veis? y queda precioso no lo pincere con huevo no le hace falta la sobresalda ya tiene su grasita lo podéis hacer con con queso de untar con crema de culaca o loncilla lo que queráis vamos y bueno yo me despido así ¿vale? que me quedan muchísimas cositas que hacer un besito muy grande y hasta la próxima receta por cierto que sigáis pasando felices navidades ¡Gracias!